Si también sueñas con un México libre, un México en paz, un México seguro, un México donde todas las personas se puedan desarrollar, un México tranquilo, lleno de oportunidades, donde internacionalmente destaquemos, eso se puede construir desde la empresa. La empresa que tú diriges o la empresa donde colaboras lo puede hacer. Súmanse a Compromiso Social MX. Son una serie de compromisos que nos van a ayudar a construir ese México competitivo, con más y mejores empleos. Un México donde se respete la dignidad de la persona humana, un México donde las empresas construyan ese bien común que soñamos tener. Sí se puede lograr, nuestra generación lo va a lograr y yo sé que todas las empresas que se sumen a Compromiso Social MX lo van a construir. Vamos construyendo ese México que merecemos tener y ese país en el que soñamos vivir. Lo vamos a lograr. ¡Súmate!